Existen herramientas muy poderosas que nos permiten gestionar de manera positiva nuestro tiempo y así dar más equilibrio a nuestra vida personal y profesional. Jorge López es mentor de Enlace Profesional y nos va a hablar de cómo gestionar efectivamente nuestro tiempo para ser muy productivos. Así que Jorge, inicialmente con el saludo, danos un ejemplo concreto de cómo usar herramientas para hacer nuestra vida profesional o personal más productiva. El ejemplo que a todos nos sucede a diario, que le decimos a nuestra secretaria, Camila, consígueme por favor una cita con don Pedro Jaramillo que es muy importante. A los dos días nada de esa cita y si la consigue, la consigue a unas horas o unos días que para nosotros es imposible asistir, así sea virtual. Y entonces hay que volver a reagendar, hay que llamar otra vez y perdemos tiempo valioso. Lo que debemos hacer es hablar en el idioma que el cerebro entiende, de forma específica y tangible. Lo que el cerebro se pueda imaginar y medir, algo así. Camila, deja lo que estés haciendo y llama por favor en este momento al señor Pedro Jaramillo. Le pides una cita para el próximo miércoles entre las 9 y las 11 de la mañana o el jueves entre las 2 y 30 de las 4 y media de la tarde. Dile que le quiero mostrar un servicio nuevo que tenemos que le va a hacer ahorrar entre un 10 y un 15% de los costos de bodegaje. Si no te contesta en una hora, le pones un mensaje al WhatsApp y al correo electrónico y verificas que te ha respondido. Una vez tengas la cita, nos agendas por el calendario de Google y acuérdate que esta reunión es muy importante para el futuro de la empresa y acuérdate que nuestros correos son este y este. Jorge, es súper importante lo que nos acabas de decir. Sin embargo, hay que tener muy claro qué es lo que queremos alcanzar. ¿Por qué no nos explicas cómo hacer para tener estas claridades? La respuesta pareciera un poco confusa, pero es también sencilla. Tenemos que tener claridad en el objetivo, en ese propósito que queremos alcanzar. Y siguiendo con el ejemplo de la cita con don Pedro, el objetivo primordial es hacer que don Pedro tenga un ahorro entre un 10 y un 15% de sus costos. Lo que demuestra es que tu objetivo, ese propósito es generarle rentabilidad y bienestar a tus clientes. La consecuencia de este objetivo es el retorno económico, es tener a don Pedro como cliente por muchos más años y que sea el mejor vendedor que tengas por las recomendaciones que le va a dar a sus amigos o sus colegas. O sea que el objetivo nunca es el dinero, el dinero es la consecuencia, el objetivo, ese propósito que tú tengas con tu empresa o con tu emprendimiento. Entonces, Jorge, ¿qué debemos tener en cuenta para potenciar esa meta, ese objetivo y así alcanzarla en el menor tiempo posible? Y aquí hay dos puntos de suprema importancia. Uno, tener claro cuál es mi rol dentro de la empresa y los de la gente que me rodea y yo asumir ese rol sin dejarme endosar las responsabilidades de otros, sea mi jefe, mis colegas o mis colaboradores. Y lo segundo es tener claro cuáles son las actividades o tareas con las cuales yo le genero valor a mi empresa y cuáles son los de la gente que me rodea. Y son solamente de cuatro tipos. Uno, incrementar las ventas, incrementar rentabilidad, disminuir tiempos de ejecución o disminuir costos o gastos. Lo demás es pura poesía. O cuántas veces nos pone un miembro de junta a hacer un informe interminable sin que éste sirva para tomar una decisión que apunte a cualquiera de esas cuatro actividades que mencioné. Pues perder el tiempo. Ese tiempo lo debería haber dedicado para buscar un negocio, para tener una reunión con un proveedor para poder bajar los precios. O buscar una forma de hacer que cuando un cliente entre a mi app, solo con un clic me pueda comprar. Jorge, ¿y hay alguna forma de identificar y medir esos comportamientos que nos impiden alcanzar vuestras metas? Lo que medimos en este caso son los tiempos que usamos en las actividades específicas que hacemos diariamente. Para eso podemos utilizar un cuaderno o una hoja de Excel que nos mida todo, que quienes quieran me pueden contactar y con mucho gusto se los envío. O con aplicaciones que hay en el mercado. ¿Qué hacemos con eso? Anotamos cada tarea de forma específica y medimos el tiempo usado en cada una de esas tareas. Al final del día o al mediodía vemos cuánto tiempo nos hemos gastado en cada tipo de actividad. Y cuando vemos que las 12 horas del trabajo, 4 son interrupciones, 3 son actividades delegables y 2 son imprevistos, comenzamos a entender que estamos llenos de hábitos tóxicos, de barreras mentales o de condicionamientos sociales que venimos utilizando por años y que nos hacen perder tiempo valioso y nos alejan de alcanzar las metas y los objetivos que nos tenemos propuestos. Esto nos pone a pensar, y si somos inteligentes y humildes para aceptar esos errores, comenzamos a actuar y los eliminamos de nuestra cotidianidad. Así multiplicamos nuestra productividad. Y además, nos queda tiempo para hacer otras cosas que nos den satisfacción y nos den equilibrio a nuestra vida. Jorge, con esta nueva realidad de mercado lo que vemos es que hay muchas personas que están ansiosas y que desconocen qué hacer, están paralizadas. Con esta metodología, ¿cómo podemos ayudar en estas situaciones? Para evitar esa parálisis mental y movernos, requerimos serenidad y tranquilidad. Y esta la logramos de tres formas. Lo primero, dedicando diariamente tiempo a las seis áreas de nuestra vida. A nuestra salud, nuestra familia, nuestra espiritualidad, nuestros valores, nuestra formación o educación, obviamente a nuestro trabajo, al área profesional y a nuestra vida social y cultural. Lo segundo, es que miremos hacia atrás y veamos lo que hemos logrado y nos demos una palmadita en la espalda. Y aprendamos de los errores que hemos cometido para evitar cometerlos nuevamente. Y lo tercero, es lo siguiente. Tenemos que ser conscientes de lo siguiente, que existen tres tipos de situaciones. Unas, las que están bajo nuestro control. Dos, unas que están bajo control de otros. Y otras, en las que nadie tiene control. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, hombre? Trabajar bajo las que tenemos control, ¿cierto? Ir por ellas. Luego, gestionar a las personas que tienen control sobre ciertos temas y situaciones para que nos favorezcan a los otros. Y, por último, ser conscientes que nadie puede hacer algo con las incontrolables y concentrarnos en las dos anteriores. Jorge, estoy segura de que quienes nos están viendo están felices con estos consejos que nos has dado para equilibrar nuestra vida profesional y nuestra vida personal. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!